guerrerosesme.blogspot.mxn Quiero darme la bienvenida a este sindicato mexicano que insista. Un sindicato que se naciene y tiene lucha después de tres años de haber sido duramente golpeado por la burguesía la burguesía que define los intereses transnacionales de las empresas que quieren despojarnos de la soberanía mexicana de nuestro país. Que apuesta a desaparecer a los sindicatos democráticos independientes que buscan por todos los medios, legales e ilegales acabar con una de las rutinas fundamentales de los trabajadores como son los subplazos políticos de trabajo. El panorama que tenemos de frente no puede ser más o un poco emocionado que el que actualmente vive en nuestra patria. Estamos de frente a la disposición no de una persona sino de un proyecto político, económico y social de mayor despojo que hasta la fecha desde los que hasta la fecha hemos conocido durante todos estos tres años de largo periodo neoliberal en nuestro país. Por esa razón nosotros tenemos que ser muy importante que en este evento podamos alcanzar los acuerdos de seguir las líneas de acción que nos permitan fortalecer nuestros proyectos proyectos muy jóvenes acabados de nacer el pasado mes de agosto del año pasado en una estructura política de cambio de gobierno sin todavía la suficiente madurez para poder guajar dentro de una estructura que no se muestra pero que en el disparo nos permitió salir a la luz del día a veces la política nacional como una organización que se perfila como una organización representativa del movimiento social y de la clase trabajadora. Por esa razón nosotros desde el Zócalo de la Ciudad de México que ahora tenemos tomada para visitar la falta de cumplimiento con un acuerdo que tomamos con el gobierno federal les damos la bienvenida a todos los compañeros consejeros a los compañeros invitados especiales a todas las organizaciones aquí representadas a los militantes de la OCDE deseando que en este Consejo Político Nacional podamos fortalecer nuestro proyecto y servirle mejor al movimiento de los mujeres sobre el nuevo funcionario de nuestro país. ¡Que viva la OCDE, compañeros! ¡Que viva el fiscal o fiscal o fiscal o fiscal o fiscal o fiscal! ¡Viva! ¡Hasta la historia! ¡Siempre! ¡Viva!